La vista es de la habitación Una parra Apartamento de los telares en la isla de La Gomera Esta es la entrada del apartamento donde voy a dormir durante dos semanas Y ahí se solucionó la verdad Ella era coger estos dos y aquella de arriba Y él vivía allí en la habitación de acá Pero lo acaban de mudar Sí pero la señora me... Le cambié los planes Pero eso no... Es que... No es serio para usted Porque pierde clientela Y... ¿Quién es la idea de la negociación? ¿En Madrid? ¿En los dos? ¿En el León también? Estuvo el León este... El mes pasado ¿Y quién? En Villafranca del Vierta Ah, la tengo Sí Sí Bueno, yo le agradezco mucho el cambio Lo que pasa es que luego la gente En el día de hoy Sí, con descuento Al nuevo Al nuevo Al nuevo ¿Piense ustedes que el Banco Carabé de Sahariano Que está entre Canarias Y la costa africana Está más hacia el sur Está a unas 500 o 600 niñas Aproximadamente Pues... Se considera El banco de pesca Más... Más ovumante de todo el planeta ¿Eh? De todos los... Incluso más Que el que está en... En... En las costas de Canadá Entonces bueno pues Imagínense ustedes esa riqueza Ahí los peces en otra época Tenían que saltar del agua Es un herminero ¿No? Ese pescado Luego se salaba Y los que separaban Paramos Salían para la izquierda Para repostar Y para comprar Para comprarnos Para intercambiar sobre todo Con agua Etcétera Entonces yo probablemente Pues hacer un intercambio Y con... Pues con... Los... Los habitantes de esas islas Tenían ganado Tenían cabras Y tenían ovejas Y tenían cerdos Entonces lo que hacían era que Pues comían Comida fresca En definitiva ¿No? Y cereales Etcétera Después de esa conquista Llega la colonización de las islas Y tiene un... 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 Un papel muy importante Pues con la mano Metía la manita Y hacía su pellita Y se la comía Quiero decir que... Esto es algo relativamente reciente ¿No? Lo que ustedes van a ver aquí Son casi todos Son... 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 Eh... Piezas originales Y esto me imagino que En un espacio de tiempo breve Pues se va... Se va a cambiar Porque en realidad ahora mismo Pues es una pequeña exhibición Y nada más Y no se ve la gente Haciendo las labores en la... En la casa Pero por ejemplo Ahí tenemos Algo muy típico Aquí de... De Canarias Que es un molino de piedra Y un molino de mano Que es lo que se hacía pues Se mete el grano por el centro Y se... Y se... Y se va... Hacer la harina ¿No? Ya cayendo al saco Sí Y yo les pregunto ¿Ustedes saben... De donde... El maíz De donde... ¿Por qué suculenta? De comer suculenta Suculenta es por... Por la... Por la... Por la textura que tienen Tiene agua dentro Normalmente... Exactamente Casi todas estas plantas Están adaptadas Para mantener dentro De su... De su interior La humedad Entonces como los... Cactaces ¿No? Como las cactaces Que también son suculentes Mira por ejemplo Aquí tenemos una... Un ejemplo muy curioso Que es... Esa planta que se llama Un candelabro Que es el cardón Que parece... Un cactus Ah... Pero no es un cactus Es más le voy a decir Soy primo Es pariente Sí. Que se llama, Tengo tal Tiene la luz Lo que pasa Tц... Eh Mas Que su nombre Es un cactus El cebo Que sea Tres Es un cactus Pecadores El marido era un cacique de desnagado El marido era un cacique de desnagado Y no se escuchaba Cuando nos tomamos con la hija Entonces como fue el negocio? Aquí el señor tenía las perlas ¿Quién? El marido ¿Qué buscaban? Aquí se pisan las zumbas Se las había gastado Son unos burleteros los canales Ustedes no me comprenden a mi o yo no lo comprendo a ustedes Era el de Ciri, el cacique anteriormente que no tenía nada. Y aquí se almacena. Tengo el don de cuna, entonces con mi madre. Para que se vea un 10 en casa, me da una areta, para que yo trabaje los 10 que estamos en casa. Para que tú te hinches, ¿qué es el cacique? ¿Quién no es cacique? ¿Era un politiquillo o no? Era un muerto de hambre eso. El nombre, ¿no? Claro, porque todos ellos se van a morir y arrastrar todo. ¿Cómo? Se va a bajar el plata, ¿no? Caballero, por eso no lo hago, que también hay perros aquí. Entonces nos invita a usted, a todos. Sí, señor. Vamos, si quieres. Yo primero. Yo detrás de usted voy. No sé, coge la trastera así. Que no se preocupe, amor. Ni se preocupe. Amor, tu corte. No hay ahí. Y si no voy a casa, ya hay pa. Levanta el colchón o la cerámica y saca los ojos. Yo soy una persona que he trabajado toda mi vida. Yo, el sueldo mío va ingresado a la caja de Canarias. ¿Quién cobra? Mi mujer cuando dé la gana. Pero eso está muy bien. Sí. Oiga, a mi mujer no le ha faltado nunca un buen ahorro de la vida, nunca nada, ¿no? Nos cuentas claras. Muy bien. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Una estropeada? ¿Vale? Siempre intentando... No, no, no. Intento que no sea una costura. De todas maneras, hay una cobre del ángel que se llena de un cubano blanco. ¿Se acuerdan que había tres especies que tenían la ropa del coche? No lo vi. ¿Qué pasa? 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 ¿Te arreglamos? No te arreglos. ¿Qué pasa? No, no... ¿Qué pasa con el abierto? ¿Se acuerdan, ya? ¿Qué pasa? ¿Seg changer? ¿Qué pasa? ¿Que pasa? ¿Se acuerdan traje? Y ya está. 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 Y ya está.